Gracias. Bueno, se me encomendó a mí hacer una semblanza muy breve, por cierto, porque la conferencia del doctor Zaffaroni iba a ser muy larga. Una semblanza muy breve y algunos comentarios al tema de su conferencia. Desafortunadamente, el plato gordo, el plato fuerte de este día aquí en esta mesa, en este lugar, iba a ser el doctor Raúl Zaffaroni, justamente para presentar esa conferencia, pero desafortunadamente no podrá estar con nosotros. Él se disculpa ante todos ustedes porque por causas de fuerza mayor no pudo venir con nosotros porque hubo un evento desagradable en Argentina, una huelga de transportes y él no pudo abordar su avión. Entonces, pues estamos enterados que nos va a hacer falta, vamos a prescindir de su presencia y de sus sabias palabras. Sin embargo, él envió su conferencia aquí al instituto y la misma será subida a la página y ustedes la podrán leer con toda facilidad. Y yo, pues comenzaré con mi encomienda. El doctor Raúl Zaffaroni, obviamente no necesita presentación. Es un jurista sumamente reconocido en el ámbito internacional. Sin embargo, subrayaré algunos datos especialmente sobresalientes de su extenso currículo. Sus relevantes y injundiosas aportaciones en el área de las ciencias penales, la política criminal y los derechos humanos ha enriquecido el conocimiento de todos nosotros. Ha escrito 37 libros, todos ellos de extraordinaria importancia y de repercusión internacional. De ellos, su manual de derecho penal, una de las primeras obras, lleva más de 10 ediciones. El número de sus artículos y trabajos sobre temas de especial significación es impresionante. 265, lo que demuestra su generosa participación en el intercambio de las doctrinas penales y en la difusión de sus comentarios y juicios profundos e inteligentes sobre cuestiones polémicas de actualidad. Podemos mencionar, entre otros muchos, la política criminal errática instaurada en muchos países latinoamericanos, la defensa de los derechos humanos y el genocidio o crímenes de masa. El doctor Zaffaroni se ha hecho acreedor por sus altísimas calidades de investigador y académico de excelencia de numerosos reconocimientos, entre otros, no pocos por cierto, se le ha otorgado el doctorado honoris causa en más de 30 universidades de diversos países, en las cuales ha dejado huella. En México, el Instituto Nacional de Ciencias Penales lo otorgó este doctorado en el año 2003. Su trayectoria en el área de la docencia y en funciones académicas es vasta y especialmente descoyante. Cabe subrayar también su labor relevante, destacada y comprometida en el INALUD. Miembro fue miembro del Consejo Asesor, Director General, Codirector Científico en diversos proyectos y como Consultor Internacional. Asimismo, su desempeño en importantes cargos de elección popular y judiciales ha sido ejemplar. Actualmente es Ministro de la Suprema Corte de Argentina. El camino productivo de Raúl Zaffaroni sigue adelante para bien de la ciencia y las humanidades. Por otra parte, el tema que abordaría el doctor Raúl Zaffaroni, puede afirmar, es de especial trascendencia, el estado de derecho como prevención del genocidio. El genocidio, como indica el doctor Zaffaroni, es una conducta abominable que atenta contra la humanidad. Mucho se ha dicho que el genocidio es una figura nacida del holocausto de la Segunda Guerra Mundial que se conoció como asesinato de masas. Zaffaroni subraya en varios de sus trabajos la indiferencia jurídica y la falta de atención de este grave hecho por parte de los criminólogos, a pesar de ser un acto criminal detestable que constituye una violación grave de los derechos humanos. Afirma que el siglo XX se inició bajo el signo de la tradición de indiferencia jurídica frente al genocidio al que ni siquiera se le había asignado identificación nominal. Llegamos al siglo XXI sin que la criminología se haya ocupado de las masacres, si es que con este vocablo, dice Raúl Zaffaroni, incluimos el genocidio y cualquier otro género de crímenes de Estado. Y agrega, de haberse ocupado de estos lamentables eventos, la política resultaría ahora y tendría como objeto la prevención de masacres. El término genocidio es muy sabido, fue creado por Rafael Lemkin en 1944 e institucionalizado en el ámbito internacional en 1948 por la Convención para la Sanción y la Prevención del Delito de Genocidio, adoptado por Naciones Unidas. Al decir de Gabriela Mistral, genocidio es el nombre nuevo de un mal antiguo que las Naciones Unidas definen como un crimen internacional. crimen que significa la destrucción intencional de grupos nacionales, raciales, religiosos o étnicos. Con la nueva figura jurídica, se publicó en el Boletín de Naciones Unidas en aquellas épocas, se defendía el más fundamental de los derechos, el derecho que tiene todo grupo humano a subsistir. La polémica sobre este lacerante hecho empieza desde el término exacto para denominarlo, el alcance de su contenido, los casos que pueden desprenderse del concepto adoptado en el ámbito internacional, los casos que deberían recogerse y que están ausentes, los elementos que lo integran, el propósito general que lo rige, la intención específica de cada tipo penal que recoge en el texto y la participación y las interpretaciones que da lugar. También se polemiza sobre las sanciones que merece y mucho se habla de la imprescriptibilidad. A este respecto afirma Jacques Semelin que no existe consenso entre los investigadores acerca de lo que es y lo que debe ser el genocidio. Pero además, esto se hace más difícil, considera, por la intersección del derecho internacional y las ciencias sociales. En otras palabras, subraya, el problema radica en el empleo de una noción jurídica, una norma que es, por definición política, como categoría de análisis para las ciencias sociales. En este mismo sentido, se fundamentan las exigencias de Zaffaroni a los criminólogos. Por otra parte, puede afirmarse que desde la adopción de la Convención de Naciones Unidas, los esfuerzos de la comunidad internacional han sido firmes. Sin embargo, no han sido suficientes para dar solución de manera efectiva a este tipo de conflicto de conflictos. Actualmente, los esfuerzos no sólo han sido encaminados hacia el castigo del genocidio, sino también a su prevención. Este aspecto es el que más interesa y provoca la reflexión de Raúl Zaffaroni. Una preocupación adicional es que la aplicación del castigo a los genocidas es bastante difícil, pues siempre o casi siempre estos eventos criminales son cometidos por los detentadores del poder estatal en abuso de su condición. Y como bien dice Muñoz Conde, sólo pueden ser juzgados cuando sean derrocados, bien por otro Estado, bien por una revolución interna, bien por armas circunstancias a la vez. Pero además, como lo ha manifestado el doctor Raúl Zaffaroni, ningún crimen de Estado se comete sin tener un discurso justificante. Se aduce que se actúa de manera emergente en aras de resguardar la seguridad pública o nacional y que con estos actos radicales se somete o se aniquila a los enemigos peligrosos del Estado. Está verificado que desde tiempos inmemoriales se inventan enemigos que son sacrificados y luego se inventan otros y así continúan los regímenes autoritarios o dictatoriales. Estos hechos generan tensiones que llevan a la violencia colectiva que destruye la convivencia, se convierte en sangre que reclama más sangre, venganza, en una escalada de violencia. Aunque generalmente nos dice Zaffaroni en uno de sus escritos, nos hemos ocupado solo de los homicidios masivos, no han sido los únicos crímenes contra la humanidad cometidos en las emergencias generadas por la creación de enemigos. Han sido chivos expiatorios también los minusválidos, los enfermos, los psiquiatrizados, los ciegos, los sordomudos, los homosexuales, las indias, entre otras cosas, de miles de esterilizaciones forzadas y clandestinas. Las consecuencias de los crímenes de Estado originan desorganización social, reacomodo de los grupos sociales que pierden su identidad, sus territorios, sus formas de vida y sus costumbres. El doctor Zaffaroni se pregunta, ¿es posible prevenir los crímenes de Estado o masivos? Y considera que para saberlo es necesario escudriñar en las raíces profundas de esos crímenes con lo que se llega al núcleo del problema. También reflexiona en la idea sobre las clases de prevención. Ante la pregunta de Raúl Zaffaroni, no cabe más que una respuesta. La prevención solo se lograría con la instauración o el robustecimiento de un auténtico Estado de derecho fundado en la norma suprema en la cual todos los actos del poder público están sometidos a la ley. Estado de derecho caracterizado por el estricto respeto de los derechos humanos, garante de la seguridad jurídica, lo que significa igualdad formal y material, acceso a la justicia de todas las personas y certidumbre jurídica. Algunos hablan de un Estado social y democrático de derecho y se señala que este Estado cuenta con los instrumentos idóneos para enfrentar y resolver los problemas sociales. Cuando no se tienen estos instrumentos, se toma el camino de la violencia que genera más violencia. En un auténtico Estado social y democrático de derecho, se reconoce el problema, se atacan los factores que lo generan y en última instancia se elaboran las normas necesarias y legítimas. En un Estado social y democrático de derecho simulado, el reconocimiento del problema también es simulado y las normas que se elaboran nunca van a ser aplicadas. En palabras de Lolita Nillar, las normas son meros tigres de papel. Muchas gracias. En este momento abramos la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Buenas tardes maestra, me da mucho gusto verla nuevamente. Yo nada más tendría una pregunta dirigida muy en especial a usted. Estaremos de acuerdo que en México existe cómo atacar todos esos aspectos, pero no existe una verdadera prevención en la criminología. ¿Estaríamos de acuerdo maestra? Estaríamos totalmente de acuerdo. Creo que lo que nos hace falta es eso, no reprimir y reprimir y aumentar las sanciones en los códigos penales que llegan ya a 70 años y algunos hasta cadena perpetua. Vemos que los tipos penales cada vez se agravan más en cuanto a la sanción y se aumentan calificativas a los tipos fundamentales. Y no se piensa que como se ha dicho por parte de los criminólogos, pero en repetidas ocasiones, con las acciones altas no se va a lograr disminuir la delincuencia. Justamente lo que disminuye la delincuencia es la prevención. Estar al pendiente de los factores que generan esta descomposición social y la realización de conductas antisociales. Una vez que se han conocido, que se han estudiado estas conductas antisociales, se implementarán los factores que atacan esos aspectos, esos factores y en esa forma nunca llegaremos a una violencia y a la represión que padecemos actualmente. Gracias. Agradecemos la participación de la doctora Olga Islas y en representación de la INASIPA le entregamos un reconocimiento. Muchas gracias. De este modo, damos por finalizada la segunda jornada de este Congreso Internacional. Buenas noches a todos.